saludamos, buenos días, buenos días Héctor, Daniel Veloso y Virginia San Román te saludan y te felicitan. ¿Cómo estás? Bueno, buen día, buen día a todos. La verdad que muy bien, la verdad que muy feliz, como pensaban ustedes ahí, nada, acá, ganando una etapa nueva, si bien la conocemos y por eso en su momento decíamos que estábamos capacitados para hacernos cargo de nuestra organización gremial, así que muy feliz, muy feliz, un proceso electoral realmente extraordinario, la verdad que extraordinario, así que nada, realmente no puedo decir otra cosa que no estamos muy felices de estar acá con una gran responsabilidad, obviamente, porque la etapa electoral y de campaña y todas esas, es el trabajo que hemos hecho entre todos nosotros como organización, o sea, organizamos un momento como agrupaciones, que formamos un gran grupo de trabajo para poder hacer un cargo de hoy la organización gremial, ese proceso ya pasó, pero sabíamos que a partir del día 10 teníamos como la, realmente la sentimos una gran responsabilidad y eso es lo que hoy sentimos, nosotros sentimos una gran responsabilidad, así que muy feliz, obviamente estamos todos muy felices de lo que hemos logrado entre todos, entre nosotros como agrupaciones y como trabajadores, y ni hablar de los trabajadores y trabajadoras de nuestro gran empresa que es YPF, y acá en Ensenada, realmente un trabajo extraordinario con el tema electoral, así que hoy no puedo decirles que no estoy feliz porque realmente es así, todo nuestro grupo lo está, así que nada, muy feliz, muy feliz. Héctor, ¿qué crees que pesó a la hora de torcer la balanza? Ganaron por, bueno, fue una convocatoria muy importante, votó mucha gente, que eso es realmente, es importante, y ganaron por 56 votos de diferencia, ¿sí? ¿Qué fue lo que torció la balanza, según vos? La verdad que me parece que lo que torció la balanza fue la inacción de muchos años, ¿cierto? Por eso nosotros no teníamos duda de que íbamos a ganar la elección. Por supuesto que conocíamos otros temas donde realmente se manejaban otras cuestiones, donde realmente existían presiones y algunos convencimientos un poco de compañeros, donde realmente nos llevaron a que la elección haya sido apuntada como fue. Sabíamos que podía ser así, porque sabíamos que podía ser así, y de hecho fue así, pero nosotros estábamos muy confiados que la elección la íbamos a ganar. Y la balanza la inclinó, yo no tengo duda, ustedes fíjense que vos recién lo nombrabas, que realmente por eso yo le agradecía y vamos a ser eternamente agradecidos a todos los compañeros y compañeras. Realmente la participación ha sido extraordinaria, les puedo asegurar que ha sido extraordinaria. Para hacerle un comentario y que sepan nosotros hoy en la organización de medios, donde estoy ahora actualmente, la gente de YPF, como YPF en particular, como empleados propios de YPF en ese momento, y que somos hoy por supuesto, nos trajeron a votar a nuestra organización gremial, que estamos a unas 7 ó 8 cuadras de lo que es realmente nuestro trabajo, donde realmente la ley dice, de las asociaciones sindicales, dice donde realmente en el proceso electoral debemos ser, o deben ser los accesos lo más accesible posible para cada trabajador y trabajadora en el ámbito laboral, y ustedes saben que nuestra elección se hace en un proceso laboral, y realmente nos han traído a votar a la organización gremial, donde nos han sacado al personal de YPF propio, al personal de NPEA, a una empresa como SIN, que son empresas muy grandes, donde realmente estaban muy, pero muy bien, sabíamos que estaban muy bien, nos han traído a votar por una cuestión política, y estas cosas que se hacen, lamentablemente, nos han desviado de votar a la organización gremial, que en realidad no están en su derecho, porque el derecho hubiese sido que hubiésemos votado como corresponde, dentro del ámbito laboral, para no complicar de nada a ningún trabajador, y traerlo como un poco fue, pero hasta la organización gremial, o decirle que tiene que venir a la organización gremial, pero así y todo, lo que te quiero resaltar con esto, que realmente fue impresionante, impresionante, más allá de lo que ha pasado con esto que te comentaba, ha sido impresionante la participación que hemos tenido en un montón de muchísimos compañeros y compañeras en la participación, así que en ese lugar, nosotros estábamos muy tranquilos, pero muy tranquilos, que nos iban a dar esa cuotita de confianza que necesitábamos para poder llegar a nuestra organización gremial, y eso fue lo que pasó, y lo que pasó fue muchos años, muchos años de desgaste, muchos años de olvido, muchos años de reclamos, donde realmente ni siquiera se han tratado ni plasmado, que es lo que uno lo hablaba en cada reunión que hemos participado, en cada asamblea que hemos hecho con el compañero Nahuel y con distintos compañeros que hemos participado en todo el proceso electoral, simplemente sin prometer ninguna locura, ni decir cosas que no íbamos a poder cumplir. Lo que nosotros prometíamos y decíamos que íbamos a volver a hacer, íbamos a volver a tratar temas que hace muchísimo tiempo que están olvidados, que es lo que estamos haciendo hoy, a partir del día 10. ¿Me escuchás? Sí, ustedes rompieron con una hegemonía que Ramón Garaza parecía inamovible ahí en el gremio, que estuvo, como vos decías, hace muchos años, y que lo notaron como inamovible al propio gremio. ¿Qué gremios les dejó Garaza a ustedes? ¿Con qué se encontraron? La verdad, primero destacar, permíteme destacar, nosotros ganamos la elección y por el día 9 de diciembre, por el anigrama había una, estaba escrito, de que la posición de quien ganase la elección, también ustedes saben que se hizo a nivel nacional la elección, a nivel federativo también, y el estatuto, la reglamentación que se había puesto, que el día 10, automáticamente, nosotros, o el que ganase la elección, tenía que hacerse cargo de la organización general, que es lo que pasó. En ese momento, la verdad que hay que destacar a dos compañeros, como el compañero Miguel Castillo y el compañero Roberto Coliva, que realmente fueron los únicos dos secretarios, el compañero Roberto Coliva, administrativo, y el compañero Miguel Castillo, la parte contable, que fueron los únicos dos compañeros que se acercaron a la organización gremial, el día 10 de diciembre, donde nosotros venimos a hacernos cargo de la organización gremial, fueron los únicos dos compañeros que se acercaron a la organización gremial, y nos entregaron el gremio como corresponde. Como corresponde, ¿qué quiere decir? En el traspaso, que explicándonos algunas cuestiones básicas, que es lo que tendríamos que hacer cualquier dirigente, en caso de que uno, si hubiésemos, como perdieron la elección, tendrían que haberse venido a presentar los distintos secretarios, y entregarlo al gremio, explicándonos algunas cuestiones para que podamos seguir avanzando, porque detrás de cada uno, más allá de los dirigentes, hay trabajadores. Entonces, nuestro trabajo tiene que seguir, más allá de la biología que corresponda. Entonces, bueno, eso no sucedió, lo que sí sucedió, como te decía, fueron que vinieron estos dos compañeros, de los cuales somos agradecidos, y nos han entregado básicamente en lo más básico, nos han entregado cuestiones del gremio administrativo y contable, pidiéndole en el medio de un acta, por medio del tribunal, que es lo que hicimos. Pero hemos encontrado un gremio... A ver, estaría mintiendo, se tendría que decir que administrativamente no nos han encontrado un gremio bien y ordenado, que por eso también resaltamos mucho el trabajo de la parte de los empleados de la organización gremial, que han hecho un trabajo muy bueno. La verdad que ha sido... Y en la parte contable, nos han presentado un balance que hasta lo que vimos hoy está bien, no podríamos decir otra cosa, pero sí, con un montón de falencias, y hoy por hoy, para que se den una idea, no dejan de pasar cientos de compañeros, muchísimos compañeros, con reclamos y cuestiones que realmente han sido, como se ha expresado hoy, realmente muy olvidadas, sin atender en la organización gremial. Entonces, desde ese lugar sí hemos encontrado y vamos a seguir teniendo muchísimas demandas, que no tengan duda que va a ser así. Pero desde ese lugar sí, vamos a seguir teniendo muchísimas demandas. ¿El SUPE cuenta con un edificio propio, cuenta con otras dependencias, cuenta con otros bienes, además? Sí, nosotros estamos en un edificio en Ensenada, si bien es inicieadamente federativo, pero sí, nosotros tenemos este edificio, un edificio muy importante aquí en Ensenada. ¿El de Ortiz de Rosas? Contamos con... ¿El de Ortiz de Rosas? Exactamente. Exactamente, sí. Sí, ese. Hoy tenemos un camping, que lo iniciaron en la gestión anterior, hace unos 3, 4 años, realmente, en el Berizo, ahí en Los Talas, donde realmente está en un proceso de construcción. Y tenemos una escuelita de capacitación, que también está aquí en Ensenada, donde realmente hoy la está utilizando, Casa de Cultura, en la parte de Ensenada, por un convenio que se hizo en su momento. Después tenemos una farmacia en La Plata, tenemos un lugar que se hizo, donde se reacomodó ahora, en una casa donde realmente se utilizaban para reuniones políticas y de compañeros, donde realmente en el último tiempo fue que se acomodó. Pero sí, y el delícitamente tenemos propiedades que pertenecen, pertenecen ni al turco, ni a Nahuel, ni a Garazia, ni a nadie, simplemente son de todos los trabajadores. Está claro. Sí, sí, sí. Héctor. ¿Medios de comunicación no tienen también? Eso era de Garazia, me parece, ¿no? El medio de comunicación es de Garazia, ¿no? No es de Garazia. Ah. No, no es de Garazia. Eso es un error que, a partir del primer día, a partir del 10, fue lo primero que vamos a hacer. Acá me parece que, y siempre lo dijimos y es lo que sentimos, nosotros, no va a haber más, no va a estar, no va a ser ni Nahuel Chancel, ni el Turcoli, por unas cuestiones de respeto, de que tenemos que hacerlo, que nos corresponde que el Secretario General y el Secretario de los Cuentos vamos a tener responsabilidades, sí, quizás seguramente vayan a aparecer nuestros nombres en distintos comunicados o notas que hagamos, pero realmente, en estos lugares, como bien lo nombraron ustedes, no es la radio, es la radio de todos los trabajadores. Ah. Y así va a ser. Ajá. Es lo que corresponde, no es la radio del compañero Garazza ni de absolutamente nadie. La radio de los trabajadores. Y así va a trabajar y así hoy está trabajando. Es de esa manera. Ah. La radio va a ser y es de todos los trabajadores. Héctor, es la FM3 Ciudades la que estamos hablando. Sí. ¿Sí? Exactamente. Sí, es nuestra radio. Ah. Hoy está funcionando. Claro. Es la radio de FM3 Ciudades. Es la radio de todos nosotros. Claro. De todos los trabajadores. Que hayamos querido ponerle un nombre propio. Bueno, eso fue el error que hoy no va a pasar. Y ya te lo digo que no va a pasar. La radio es de todos, de todos los trabajadores. No, ni del Turco Aní, ni de Nahuel Chancel, ni ningún otro compañero. La radio es de todos los trabajadores. Pasa que, sí, sí. hayan puesto un nombre propio. Bueno. No. Será cuestión de otra gestión. El tema que, hoy, trabaja de otra manera. El espíritu es cambiar, es cambiar esas cuestiones. Sí. Está claro. Lo que te pregunta Virginia es lo que todos decíamos, ¿eh? Lo que te pregunta Virginia es lo que todos decíamos. Es la radio de Garaza. Porque, viste, lo veíamos a Garaza que conduce el programa. Garaza. Estaba todas las mañanas, a la tarde, hacía los sorteos. entonces decíamos, es la radio de Garaza. Todo el mundo decía, la radio de Garaza. ¿Qué es la radio de Garaza? bueno, son cosas que pasaron. Sí. Hoy, hoy, no, hay otra cabeza, otras ideas, de las cuales tienen que ver con esto que, que están expresando ustedes. Desde el primer día, ustedes saben que formamos una agrupación, donde realmente, hemos, he llegado a una, a un acuerdo entre distintas agrupaciones. nosotros nos presentamos en el 2016 con nuestra lista verde, hemos perdido la elección, no lo pudimos lograr en ese momento. Y, con el compañero del 11 de agosto y otras agrupaciones, hemos formado un grupo muy bueno de trabajo, donde realmente, eso nos hizo que hayamos podido llegar a ganar nuestra organización. entre otras cosas de las que hablamos que se terminaron los nombres propios y tiene que ser así porque todo lo que está en nuestro edificio, cada gestión que hagamos, la radio, todo lo que esté, el camping, el camping no es de nadie, el camping no es ni del turco, no es del sencer, no es de nadie. Claro. Cada cuestión que esté acá, cada gestión que hagamos va a ser gracias y en poder a los trabajadores. Y tiene que ser así. Lamentablemente, digo, yo no me voy a poner a criticar lo que pasó y lo que pasó, pasó, por lo menos es nuestro espíritu y nunca hemos hecho ni siquiera la campaña, sí se han encargado de decirnos cualquier cosa, pero bueno, el proceso electoral ya pasó, pero no, la radio, te vuelvo a insistir, como la radio, como todos los demás, simplemente cada uno, cada trabajador y cada trabajadora que pertenece a nuestra organización es así, que haya un nombre propio, cada uno maneja la cuestión como le parece. Para nuestro entendimiento es un error, por eso hoy lo corregimos. Es automáticamente así. Héctor, lamento mucho que sea, pero bueno, es así. Para finalizar y agradeciéndole estos minutos que nos ha dedicado, ¿cuáles serían los próximos objetivos que se plantea esta nueva conducción del sindicato? De aquí en adelante. Como te planteaba recién, en ningún momento prometimos y dijimos que vamos a cometer ninguna locura ni etcétera. Lo que sí lo prometimos los trabajadores y trabajadoras de nuestra gran YPF, realmente de nuestra gran YPF, que nosotros necesitamos que, como es la empresa más grande del país energéticamente, sacando Mercado Libre que hoy por hoy es la empresa más grande del país, pero energéticamente es la empresa más grande del país, una empresa extraordinaria que nosotros creemos que le vaya recontra bien y por suerte ahora le está yendo mucho mejor y esa es nuestra idea, que le vaya muy bien porque nosotros sabemos lo que representa la empresa a nivel trabajo, a nivel regional, es extraordinario, a nivel país la importancia que tiene YPF para todos nosotros. Entonces, lo que nosotros pedimos y vamos a volver a plantear que de ese sentido también, de misma forma que queremos que le vaya muy, pero muy bien porque regionalmente, para que te des una idea, ahora hay dos obras importantes dentro de YPF que por suerte se retomaron lamentablemente paradas por el tema este del COVID y lamentablemente esto de todo lo que nos pasó o todavía seguimos pasando. Había dos obras importantes que estaban paradas o que se pasaron en ese proceso, hoy por hoy se están retomando muy lentamente, pero se están retomando, eso va a generar cerca de quizás 3.000 puestos de trabajo de un gremio distinto de nosotros como el WUCRA, pero sí va a generar regionalmente un trabajo para muchísima gente o compañeros o compañeras de la región. Entonces, desde ahí donde te quiero decir de la importancia que tiene la empresa YPF y ni hablar energéticamente y para el país, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que sí vamos a plantear que es lo que te expresaba recién es volver a decir que nosotros como empleados queremos que tener tenemos que tener los sueldos representativos para lo que representamos a la empresa. Sabemos lo que procesamos, sabemos lo que generamos, desde ese lugar donde vamos a centrarnos a discutir con YPF para decir que nosotros como empleados tenemos que tener los sueldos como corresponde a como le vaya a la empresa, que son las cosas que hoy no tenemos que no nos pase. Lamentablemente, tenemos sueldos terriblemente muy malos, terriblemente muy malos en algunas empresas que están muy mal y no puede pasar porque es la empresa más grande energéticamente del país, le va a ir muy bien y nosotros pretendemos que le vaya muy bien lo que sí vamos a reclamar y que es lo que vamos a seguir planteando, por supuesto, las condiciones de trabajo, nuestro convenio colectivo de trabajo, nuestro salario, es lo primero que vamos a sentarnos a discutir, no vamos a hacer ninguna locura, son todas mentiras eso. Estamos capacitados para hacerlo, los que no tengan duda que lo vamos a hacer y vamos a avanzar sobre eso. Esa es nuestra primera prioridad, es el salario, por supuesto van a venir muchas otras cosas donde realmente hoy no están apareciendo para que les, permítanme comentarles una cosa. La verdad, nos sentimos muy contentos, no les puedo contar la cantidad de gente que ha venido compañeros y compañeros a buscar planillas de afiliación. Nosotros estamos convencidos que no puede haber ningún compañero, ningún trabajador que no esté agremiado a su agrupación gremial, como corresponde. No puede haber trabajadores que estén fuera de la organización gremial, porque la única defensa que tiene el trabajador es la organización gremial. Si los dirigentes fallan y no funcionan, serán una cuestión de los dirigentes, pero no puede haber trabajadores que estén fuera de ninguna organización gremial que le corresponda a cada sector de trabajo. Les puedo asegurar que en estos dos días que hemos estado acá, estamos muy, pero muy contentos porque es impresionante la cantidad de compañeros y compañeras que han venido a buscar su planilla para volver a afiliarse. Va a depender de nosotros la responsabilidad y las cuestiones que llevamos adelante para no defraudar a esos compañeros que hoy vuelven a tener la confianza de la organización gremial. Claro. Héctor, ¿a cuántos trabajadores y trabajadoras representan ustedes en la actualidad? Hoy tenemos unos 3.000 afiliados, más o menos 2.800 y pico afiliados, de los cuales en la refinería en su conjunto en el rendimiento personal propio debe haber unos 4.000 y pico de trabajadores en total. Por eso te decía que me parece, hablando puntualmente de nosotros, siempre lo dijimos, siempre lo dijimos y siempre fue un convencido como el compañero Nahuel también y nuestro grupo de trabajo que no puede haber compañeros ni compañeras que fuera de la organización gremial porque, vuelvo a insistir, hoy y en estos días hemos tenido reuniones con el personal del gremio que pertenece a UTEDIC que es otro gremio y nosotros le transmitimos que el gremio tiene que estar presente acá, que tiene que tener reuniones, que tiene que tener asamblea con ellos, que discutamos lo que corresponde en su salario, que discutamos lo que corresponde en condiciones de trabajo, nosotros le transmitimos a ellos y la tranquilidad que estén muy tranquilos desde ese lugar que nosotros lo vamos a atender y queremos que trabajen como corresponde, que trabajen cómodos, que estén bien, que estén cómodos, porque venimos de una organización gremial y nosotros representamos trabajadores, de la misma forma que su gremio tiene que representar a los trabajadores propios de la organización gremial y eso es lo que va a pasar. Muy bien. Héctor, mirá, por último, nosotros te entrevistamos por primera vez el 6 de agosto, 6 de agosto, este, vos fíjate, era prácticamente incipiente toda la campaña que ustedes realizaron, nosotros arrancábamos con el programa hacía poquito, era el programa nuestro, nuestro programa número 15, bueno, nosotros ya estamos por el programa número 104, 103. Te felicito por, te felicito por el tiempo, así que, nos, nos trajimos suerte mutuamente, Héctor, así que te felicitamos, te felicitamos por la tarea realizada. en ese tiempo todavía estábamos en el armado ahí discutiendo algunos temas políticos, obviamente, y naturales, como pasan en cada, en dos grupos o tres grupos donde realmente había que ponerse de acuerdo. Seguro. Y se hicimos, un segundo, tomo un segundo, lo que hicimos en ese momento en los últimos tiempos, la verdad que no sabíamos si la elección iba a ser, le iban a pasar para el 22, que es un poco lo que se hablaba en un principio, y por suerte habían tomado, tomaron la decisión de hacerla como correspondía el que fue ahora el 9 de diciembre, porque imagínense que vos me estás hablando de ya hace mucho tiempo y el desgaste era muy grande, el nuestro, los trabajadores, así que bueno, han tomado una decisión muy importante, pero bueno, la verdad que lo que nosotros decidimos en ese momento cuando se nos vino el 9 de diciembre que ya eran las elecciones, dejar la empatía y algunas cosas personales y sí pensar en el trabajador que es un poco lo que hicimos, por eso Nahuel hoy es el secretario general de la organización, el turco Ali que soy yo, soy el secretario junto, hemos dejado las cuestiones personales de lado y pensar en el compañero para que hoy con ese esfuerzo que hicimos entre todos, trabajadoras, trabajadoras y nuestro grupo de trabajo, hoy estamos en la organización. Así que bueno, muy contento, muy contento. Yo le agradezco mucho por dejarme participar, por brindarnos este espacio, estamos a disposición, siempre vamos a estar a disposición. Lo mismo decimos, Héctor, lo mismo decimos y reiteramos nuestras felicitaciones, estamos también a disposición. Y bueno, hasta cualquier momento y bueno, seguir también disfrutando este momento que es muy importante. Te mandamos un abrazo, Héctor. Bueno, bueno. Muchas gracias. Bueno, buen día para todos y también felices fiestas a todos ahí que se nos aproximan muy pero rápido. Ojalá que sea que esto pase y nos deje una cosita de felicidad, que podamos estar con nuestra familia, pasar de la mejor manera. Así que bueno, un saludo a todos, audiencia, que tengan muchas, muy buenas felicidades para todos y bueno, todo nuestro ámbito laboral también. Así que bueno, muchísimas gracias y buen día y gracias por la comunicación. Bueno, gracias Héctor. Gracias, un abrazo para vos Héctor. Un abrazo. Fue Héctor Alí, secretario adjunto del SUPE. Muy bien.